¡Suscríbete al canal! Y la verdad Fernando que para llegar acá las cosas no son fáciles, los dos equipos hicieron méritos suficientes para llegar a los cuartos de final de la UEFA Champions League. Ya veremos en la cancha qué es lo que va a pasar, cómo están hechas estas jugadoras y cómo aprontan estos partidos. ¡Suscríbete al canal! Así comienza el partido de ida de cuartos de final. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Puso los guantes, manos firmes en la tajada! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gol! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y es que seguimos con el partido 1 a 0 se viene con toda esta jugadora que no se le olvide la pelota no más mira como le piden que le pegue el arco y después de la entrada la pelota lateral ahí recupera la pelota en su área balón que quede en la mitad de la cancha atento que se viene el contraataque se viene Kerr defiende bien para recuperarla ahí cuenta con apoyo ojo que lo puede empatar todavía con la pelota finalmente se ha terminado el peligro cuando la jugada prometía avanza el Paris FC mueve y mueve la bocha pero no logran seguir con el ataque Bernal Harder atacando y con todo el Chelsea por el costado pelota del Paris FC ojo que puede ser gol y esto señoras y señores abre las puertas a un nuevo partido esto si que desconcierta a cualquiera que determinación para que esa pelota termine en gol y la pizarra por ahora 1-1 Bernal Harder esta es una buena oportunidad grandiosa esta jugada la vamos a ver después del partido otra vez importantísimo final del primer tiempo a ver si puede modificar algo para el complemento de la futbolista del Paris FC arranca el partido de ida de cuartos de la Champions segundos 45 minutos en esta ida de los cuartos de final de la Champions ha perdido la posesión el Chelsea tiene una gran oportunidad acaba de evitar el gol hasta ahí no más llegó ahí la lleva bien está diste la pelota la verdad que esto es lo que nos gusta cada jugada siempre es un peligro de gol y algunas de ellas acá terminan en goles así están las cosas señoras y señores 2-1 Bernal Harder cuánta técnica para mover el balón por favor cubre bien esa pelota le pega en la pata salvando bien a su equipo se viene el Chelsea con cambios van las pelotas desde el córner a la olla y bueno con esto se acaba buena forma de cuidar el balón le ha quedado fácil ese balón Burgi nada sería mejor que un contraataque en esta situación algo me dice que alguien quiere la pelota puede estar acá esta es se terminó todo en ataque saca bien la pelota desde el fondo de este equipo buena forma de cortar el ataque cuidado con ese pase le queda Kirby de escuchar a la levanta bien salvado el balón córner cruzado que llega justo al cláter de ese volcán se le fue el balón nomás mira qué opción que tiene en día en la contra hay chance de gol qué buena tapada la hizo de maravilla defendiendo muy bien Sam Kier Ingle con el balón Perry C qué bien cantada qué excelente jugada tan cerca de las portadas de los diarios de mañana una tarde inspirada de fútbol golazo para todos los gustos hat-trick balón para el museo de casa es impresionante lo que está demostrando esta jugadora tres goles en este partido y me parece que le queda resto todavía yo no sé si esto se lo esperaba la entrenadora pero la diferencia en este partido es muy grande y por ahora el marcador 3 a 1 estamos llegando a 6 minutos para terminar el partido a ver si le pega desde ahí curvo ahí le pega y con esto me parece que ya estamos ya está todo listo se ha cocinado el arroz tres goles de diferencia y al final se dio muy bueno el trabajo en conjunto y el gol prácticamente abajo del arroz la única buena noticia que tiene este equipo es que la goleada está a punto de terminar llegará el momento de apagar todo en dos minutos aquí está Kirby el cinturras y ahí está se ha terminado el partido miren que fiesta como celebra el marito y no es para menos aunque nada está decidido llegarán a la vuelta con enormes posibilidades no le espera un partido fácil mucho menos pero este resultado le da ya esa confianza suficiente como para ir pensando si es posible pero no con tanta seguridad hay que jugar el partido de vuelta la posibilidad de estar ya en la siguiente ronda así comienza el partido de ida de y y y y y y